El Colegio Domingo Santa María de Puerto Montt en Barones y el Instituto Alemán de Frutillera en Damas se quedaron con los primeros lugares en la octava versión del Campeonato Interregional de Volleyball Copa de la Amistad Robert Dick, tradicional evento deportivo frutillerino que en esta edición convocó a establecimientos educacionales entre Valdivia y Castro, pasando por Puerto Octay, La Unión y otras localidades de las regiones de los ríos y los lagos. En total 22 equipos para animar un intenso cronograma de encuentros disputados en tres gimnasios simultáneamente entre viernes y domingo para cerrar el gimnasio lleno y con un gran espectáculo deportivo esta edición del torneo. Para los organizadores, el Instituto Alemán de Frutillar se trató sin duda de una gran experiencia que sirvió además para afianzar lazos con el resto de los establecimientos participantes. Ha sido solamente una jornada intensa, de harto cansancio, pero con mucha alegría estamos terminando una jornada y una octava versión muy importante y muy bonita. Además, da gusto ver cómo nuestros alumnos han ido creciendo en el desarrollo de la disciplina. Más allá de los deportivos, emotivos momentos se vivieron también con la despedida a quienes integran la selección de volei del alemán frutillarino y que este año dejan de vestir la camiseta del colegio al salir de cuarto medio. Bueno, para nosotros este campeonato entero fue muy emocionante, todos los partidos se vivían con algo de pena, pero a la vez mucha alegría y bueno, nos vamos contentos del colegio, de darle tantos triunfos y tantas alegrías al colegio y tratar de reponer nuevamente los trofeos de los que se quemaron en el incendio de mayo, tratar de a poco volver a sumar nuevos triunfos. En lo estrictamente deportivo, el colegio Domingo Santa María de Puerto Montt se quedó con el primer lugar tras vencer en la final a los locales del alemán frutillarino en un disputado encuentro a tres sets, mientras que en Damas, las locales se impusieron claramente en dos sets a Saint Thomas de Osorno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!